Observemos ahora los ligamentos que mantienen al diente del axis o proceso odontoides en su lugar, haciéndolo de él el pivote estable que es cuando se produce la rotación de la cabeza. Observaremos el ligamento transverso del atlas, el ligamento cruciforme, del cual forma parte el ligamento transverso, y los ligamentos alares. Para verlos, iremos a la vista posterior que ya habíamos visto y retiraremos el tentorio. Directamente por debajo del tentorio se halla este fuerte e importante ligamento, el ligamento transverso del atlas, el cual se inserta a cada lado de estos dos tubérculos del atlas. El ligamento transverso evita que el diente del axis se desplace hacia atrás. Un ligamento delgado, el fascículo longitudinal superior, tiene un recorrido ascendente desde el ligamento transverso hasta la base del occipucio. Otro, el fascículo longitudinal inferior, desciende al cuerpo del axis. Ambos fascículos, junto con el ligamento transverso del atlas, se conocen como el ligamento cruciforme. Se retira todo el ligamento cruciforme para observar el diente del axis y los ligamentos alares. Aquí se encuentra el diente del axis y aquí se localizan los enormes ligamentos alares. Se extienden desde el diente del axis aquí, hasta el interior de los cóndilos del occipital aquí. Los ligamentos alares limitan la rotación de la cabeza, especialmente en la flexión lateral. Aquí se muestra de nuevo una vista lateral. Este es el tentorio y aquí al frente se muestra dividido el ligamento transverso del atlas. Es una estructura asombrosa. Por último, observaremos los ligamentos que conectan los arcos vertebrales. Los arcos de las vértebras cervicales típicas se unen mediante bandas anchas de fibrocartílago amarillo, conocido comúnmente como ligamento amarillo. Los arcos del axis y del atlas y los bordes del foramen magno se mantienen unidos mediante estas mangas laxas y flexibles de tejido fibroso, las articulaciones atlanto-occipital y atlanto-axial. ¡Gracias! ¡Gracias!